Si estás pensando en comprar una rótula panorámica o si ya tienes una, te invito a ver este video en el que explicaré en qué casos usar una rótula de escuadra como esta o una rótula de anillo como esta. Bienvenido al episodio número 96 de TVO Plus, soy Mario Carvajal y hoy quiero contarte sobre mi experiencia con las rótulas panorámicas de escuadra y de anillo. Quiero que este video te sirva para decidir cuál es la más apropiada para ti según el tipo de fotografía y tus propias características como fotógrafo. Y si ya tienes una, también te invito a ver mi análisis porque tal vez no estás usando la más adecuada. Este es un video realizado en colaboración con Panos Society, distribuidor de Nodal Ninja al que le compro todos mis equipos y quien le da a los patronos de este canal el 10% de descuento en rótulas panorámicas. Si piensas comprar una rótula, accede ahora mismo a este descuento haciéndote patrono del canal. Te dejo el enlace en la descripción. Empecemos. Llegaste al terreno de la fotografía panorámica y te dijeron que era estrictamente necesario tener una rótula panorámica que reemplace la cabeza del trípode. Creo que esto no es del todo cierto. En realidad podrías hacer fotografías panorámicas como esta, compuesta por 30 fotos en la que no utilicé nada más que la cabeza del trípode Manfrotto. Y pegó de forma perfecta. O esta otra, en la que a pesar de tanta línea y elemento cercano, usé tan solo un plomo de albañil. También podrías hacerlas simplemente a mano, como esta bella toma, aparentemente aérea, en la que solo usé una cámara y un lente ojo de pez. Entonces no usé trípode, ni rótula, ni nada más. Y la costura casi perfecta. En fin, lo que quiero decirte es que puedes empezar a hacer fotos panorámicas sin invertir en una rótula. Pero entonces, ¿por qué debemos gastarnos el dinero en una? Básicamente por precisión. Sí, precisión que te hará la vida más sencilla en el postproceso. Entonces, cualquiera de las fotos que te acabo de mostrar, hechas sin rótula, requieren un postproceso más demorado. Así que sería para mí inconcebible que te vayas a hacer un trabajo como fotógrafo de realidad virtual, profesional, donde todos los días tomes fotos y fotos y no tengas rótula. No tiene sentido, porque perderás mucho tiempo pegándolas. Así que si lo tuyo va a ser la fotografía 360 y vas a hacer muchas, definitivamente a comprar rótula. Seguro que has escudrillado por aquí y por allá. Llegó a tus oídos la marca Nodal Ninja. Y cuando te vas a buscar rótulas, tal vez encuentres con básicamente dos modelos. Las rótulas de anillo y las rótulas de escuadra. La primera idea que se nos viene a la cabeza es comprar una rótula de escuadra, porque tal vez lo hemos visto por ahí muy frecuentemente. Pues bien, estas rótulas yo las encuentro ideales en estos casos. Cuando quieras hacer fotos panorámicas fijas, como esta, y además fotos totalmente esféricas de 360x180, como esta. Es decir, una rótula de escuadra te servirá para ambos tipos de fotografía. Si utilizas dos o más lentes, una rótula de escuadra te servirá para hacer fotos con el ojo de pez, así como también con lentes granangulares e incluso con focales un poco más largas. Así que no vas a estar amarrado al uso de un solo lente. En el caso de necesitar una alta resolución de una foto esférica o una foto fija, la rótula de escuadra es perfecta, porque podrías utilizar tanto lentes ojo de pez, que te darían un tamaño normal, pero también un lente granangular, que te da más resolución final. Entonces, como ves, una rótula de escuadra pareciera la rótula perfecta. Te da mucha flexibilidad, podrías cambiar de cámara, de lente, tener fotos fijas, 360, esféricas, fotos de alta resolución. Genial, ¿no? Entonces, ¿cómo para qué complicarnos con una rótula de anillo? Esto lo entenderás si te cuento de algunas ventajas de estas fantásticas rótulas. Están pensadas para usarse solamente con ojo de pez y, por lo tanto, su uso se destina para fotografía esférica 360x180 básicamente y no para panorámicas fijas. Dicho esto, la gran ventaja que veo es que es un equipo más preciso que la rótula de escuadra. Esto debido a que en la rótula de escuadra debes calibrar dos medidas. La medida A, que va del eje de rotación hasta la base de la cámara y que busca que el lente quede exactamente en el centro. Y, por otra parte, la medida B, que va desde el eje de rotación hasta el tornillo de ajuste. Bien, pues la rótula de anillo no necesita que le calculen la medida A porque ya viene calibrada para tu lente. Es perfecta. Mientras que la calibración de la medida A en rótulas de escuadra, por experiencia, te puedo decir que resulta difícil. Bien, lo que te quiero decir es que al reducir el proceso de calibración a una sola medida, suele ser más preciso y las costuras van a tener menos errores. Y eso me encanta. Por lo tanto, una tercera característica es que estas rótulas están pensadas para un flujo de trabajo rápido, para un fotógrafo que se dedique a sacar docenas y docenas de fotos esféricas en una semana. Es mucho más práctico y rápido con una rótula de anillo que con una de escuadra porque las fotos serán mucho más precisas en la costura. Espero que estos criterios ya te den una idea, pero ahondemos un poco más ahora en los aspectos negativos de cada una para que te quede aún más claro. Con las rótulas de escuadra, ten en cuenta que cargarás mayor peso y será menos precisa. Mientras que con las rótulas de anillo, considera que tendrás que comprar el anillo adaptador por cada lente que uses. Los anillos no son intercambiables. Su uso apropiado es el de la fotografía esférica, no panorámica fija. Dentro de las rótulas de escuadra tendrás como opciones más comunes la Nodal Ninja NN3 y la NN6, cuyas diferencias básicamente es el tamaño conjunto cámara más lente. Si tu equipo es grande y pesado, te recomiendo de una vez la NN6. Y dentro de las rótulas de anillo, las más comunes serán la R1 y la R20. La diferencia básicamente es que la R1 te permite escoger la inclinación, mientras que la R20 tiene una inclinación fija ya establecida. Llegados aquí, una pregunta muy frecuente que me hacen es ¿cuál es tu rótula favorita, Mario? Bien, pues la verdad es que en la mayoría de los casos utilizo la Nodal Ninja R1, cuando necesito hacer fotografía esférica con ojo de pez. Me gusta usarla, también integrada en una vara como la Travel Pole. Pero también cuento con la NN3 para aquellos casos en los que necesite una mejor resolución de techo y piso. Esto te lo digo porque al final uno como panoramista termina considerando comprar ambos tipos de rótulas y al final uno termina escogiendo cuál es la mejor según la ocasión. Posiblemente tú tienes una de anillo y nunca habías considerado lo importante que puede resultar una de escuadra o viceversa. Y por eso quise hacer este video también para ti, que ya tienes algún tipo de experiencia. Te veo en cinco.